Amor Amargo Amor Amargo Amor Amargo Con el tiempo a la final Hay perjudicada que darás Ay, pero que sufrirás Y pagarás amor Que le diga el sonido Que ha pasado ¡Cogí balón! Amor amargo, tu humedad Ay, el hombre araña llegó a acechar Amor amargo, tu humedad Dime quién es el bravo que va a fingar Amor amargo, tu humedad Mi mamá bien me lo decía Amor amargo, tu humedad Que fuera ahí viene un ninito a comerme la comida Amor amargo, tu humedad Oye, Porto, ¿y qué te parece esto, chico? Estamos aquí esperando, por aquí es el que se va ahora Amor amargo, tu humedad Amor amargo, tu humedad Yo cuido tu chancho, y tú me motacacho Amor amargo, tu humedad Bueno, se te atamo la mantequilla Amor amargo, tu humedad Agarra tu paleta y marca la mía Amor amargo, mire, mire Agarra su cachacha Ven, cuento, cuento rey, no te veo, chica Cuidado, cuida Cuidado, cuida Adiós, pues Amor amargo, tu humedad 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 ¡Gracias!